Música Habitantes de varios sectores del casco histórico de Cumaná en el estado Sucre no reciben agua por tuberías, esta es una problemática de vieja data Los ciudadanos deben caminar kilómetros hacia otras zonas donde apelan a la buena voluntad de vecinos que les permiten abastecerse Aquí tenemos esta problemática del agua hace prácticamente casi toda la vida con esta problemática del agua Yo vengo del sector del Mundo Nuevo arriba, calle Santa Inés hasta acá, hasta San Francisco para poder tener un poquito de agua Ya ahora tenemos, se llevaron la bomba nuestra que teníamos que nos mandaba el agua Hace 16 días hoy que todavía no han dado respuesta si sirve o no sirve o qué es lo que pasa con la bomba Entonces ya no aguantamos esta situación, ni el gobernador, ni el Hidrocaribe ninguno nos da razones de qué puede pasar con el agua Claro, uno lo toma como un ejercicio pero a través del tiempo, oye, uno se agota uno se agota sobre eso En el barrio Ruta 2 de Vista al Sol, en Bolívar vecinos denunciaron que los canales de cloacas están llenos de basura y temen que ocurran inundaciones con la llegada de las lluvias También se quejaron de la contaminación que genera las aguas negras Yo soy bastante afectada porque cuando llueve las basuras salen arriba las zanjas porque en mi casa pasa una zanja Por ahí no se bota basura, pero toda la basura va para ahí, para allá abajo Porque desde que yo estoy viviendo ahí, ya tengo ese, ya he vivido toda esa vida ese problema ¿Cuántos años? Estoy acostumbrada, ufff Señor, más de 40 años ahí viviendo Pero cuando yo empecé a vivir ahí, ahí no había zanja Después fue que empezaron a abrir esos canales ¿Y qué llamado le haría al gobierno? Que mejore o que los tape Porque para afectarnos tanto así es mejor que los tape Los afectados claman por ayuda gubernamental para solucionar esta situación Residentes de las riberas de la quebrada de Chave ubicada en el sector La Florida de Coro, Estado Falcón solicitan al gobierno municipal la limpieza y saneamiento ante el riesgo latente de colapso y desborde por la llegada de las lluvias ya que el cauce está anegado de aguas residuales acumulación de escombros y maleza Cuatro años, cuatro años así, 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 botándose al agua Anteriormente se botaba, era en la otra esquina ya en la esquina de ahí, de la avenida, del puente Ahora como le taparon, está botando una cascada Deja allá hacia arriba Esa cascada de aguas residuales Aguas, sí, aguas, aguas negras, aguas negras Pura aguas negras, pura sí ¿Has venido a limpiar, recientemente? No ¿Esto ya tiene tiempo así? No, eso pasa, el alcalde pasa por esta calle y nada que nada ¿Será que no? No mira para acá Puro mira para adelante Lo que le conviene es a los de él No limpiarle la quebrada, hacerle limpieza Eso que es lo que le pertenece a él Mantenimiento para la quebrada ¿Qué pasa con la quebrada? Se lo sale esta agua por aquí, donde se sale, nos llena todas las casitas de agua Necesitamos que al menos le hagan una limpieza Antes siquiera con unos viejos, 20 obreros Si no pueden meter una máquina Porque en verdad, si no hay real para traer una máquina Le metan que sea unos 20 obreros Para que le hagan mantenimiento de la quebrada También exponen que hay una alcantarilla sin tapa en los alrededores Lo que representa un riesgo para los ciudadanos que transitan a pie por la zona Como parte de las celebraciones por el Día Internacional de los Enfermeros El gremio en el Estado Huarico homenajeó y reconoció la labor de los profesionales de la salud De cuatro municipios de la región llanera Pese a las dificultades económicas y laborales que enfrentan en el país Hoy programamos este acto Aquí en las instalaciones del Colegio Médico Donde se empezó con la misa de acción de gracia Se entregaron una serie de reconocimientos Entre ellas, la Orden Hipólita de Moscó Que en su primera clase, que es aquella enfermera que ha avanzado mucho en la parte gremial Académica y años de servicio La otra orden es la enfermera estrella Que cubre varios requisitos como preparación académica Años de servicio y actividad gremial Y la orden diamante Que se escoge un personal de enfermería jubilado También se escoge personal de Monaga, Miranda, Mellado Y por supuesto acá El Colegio de Enfermeros en esta zona del país También manifestó que desde el año 2010 No reciben reconocimientos por parte de la Gobernación del Estado Así como también de las alcaldías de diferentes municipios Gobernación del Estado